Recupera Melvin Enyin, el tapón de Devin Robinson, Enyin saca para Kalinowski de 3, Tyler Kalinowski Levanta para 2, Camp Taylor, el estilo no entra, el rebote lo pelea Kalinowski Saca fuera para Alberto Díaz, está solo el cap y apunta, dispara y anota Alberto Díaz Kalinowski para Alberto Díaz, otra vez Kalinowski sobre su derecha de capa Yankou, va Sima Y hay falta personal sobre Sima, la destrozó el Gironi 0-9 Ahí la tiene Melvin Enyin, Enyin de 3, Alberto de 3, triple de Alberto Díaz, triple de Unicaja El público que sigue apretando en el que espera volver a Martínez Kevin, también Tyson Carter por parte de Unicaja Taylor, el tiro flotante, que carastón de Cameron Taylor Díaz, sobrebloqueo de Yankou Basima, aguanta Alberto, la pone arriba para Yankou Basima Chúpate esa Newton La destrozó Yankou Basima Entrega para Camp Taylor, Taylor sobre la finta de bloqueo de Yankou Basima, está solo Yankou Basima en la pintura Aparece Martínez Kevin, Yankou Basima levanta el tiro y anota Travis, abierto, está solo, Barreiro de 3, Johnny, coge a Subbusin Barreiro para Unicaja Ahí está Ty Carter, en este ecosistema Unicaja se mueve con mucha más facilidad Melvin Enyin se marcha de Robinson, busca la apretación, es un toro, es un animal Melvin Enyin ¡Qué miedo! Tyson Carter Carter, hasta la cocina, Carter, canasta y falta personal, ahora sí, apareció Aguanta Taylor, se para Taylor, Enyin está solo, deja fuera para Kalinowski, Tyler, bien para Enyin Canasta de Melvin Enyin, disfrutando sobre la pista Unicaja Viene a recibir el bloqueo de David Kravitz, pone el perfil derecho, se marcha el malagueño Sigue Alberto Díaz, busca la tabla, el tiro no va a entrar, el rebote, Kravitz para adentro Canasta de Unicaja 8, 5, 7, 6 Ahora otra más Para el equipo de Ivonne Navarro